Es un enorme gusto estar con todas, con todos ustedes. Les doy las muy buenas tardes desde Lima y desde luego también saludando allá en la Ciudad de México. En nombre de la Embajada de México en la República del Perú, les agradezco que nos acompañen el día de hoy en este diálogo que estamos realizando en el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre México y el Perú, que proporciona las bases para el intercambio de información, de experiencias, de investigación científica y también de formación de recursos humanos en sectores que sean prioritarios y de interés para ambos países. Y sin duda el ámbito espacial es no solo de interés sino también prioritario para el desarrollo del Perú y de México. Quería comentarles que hace una semana, el día 12 de abril, se cumplieron 60 años de que el primer ser humano estuviera en el espacio y con ese motivo se celebró el Día Internacional de los Vuelos Espaciales. Y es justamente en este marco de conmemoración que a través de dos conferencias estaremos escuchando a continuación a dos destacados funcionarios mexicanos y peruanos y también que se dedican justamente al área de las cuestiones espaciales. Esta tarde, por eso, nos congratulamos de contar con la participación de estos dos funcionarios y especialistas de alto nivel que lideran las instituciones espaciales de México y el Perú. Por ello, doy la más cordial bienvenida a esta actividad virtual al doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana y al mayor general José Antonio García, jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú con IDA. Les agradezco el haber aceptado participar en este diálogo sobre la estrategia espacial de México y el Perú y su vinculación con la cooperación internacional. El ámbito espacial es una actividad de enorme relevancia que genera beneficios tangibles, inmediatos, diarios, dada la aplicación multidisciplinaria de la información satelital que produce. En la actualidad, y todos lo sabemos, la vida cotidiana no puede concebirse si que tengamos a la mano lo que en realidad son sofisticados aparatos, siendo de comunicación y que cada vez tienen más aplicaciones. Sin el desarrollo espacial, su funcionamiento no sería posible tal y como los conocemos y utilizamos hoy en día. Estos aparatos que se han convertido en una extensión de nosotros mismos contribuyen a mantenernos comunicados e informados, a cuidar de nuestra salud, a conocer a más personas, a fortalecer nuestra educación, a divertirnos incluso, a mejorar la producción agrícola, a hacer negocios, a prevenirnos ante desastres naturales, entre otras muchísimas funciones. Pensar en el desarrollo espacial es también reflexionar sobre el reto de profundizar el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por tanto, en la formación de cuadros especializados de jóvenes científicos que permitan a cada país la imprescindible actualización en materia tecnológica, particularmente en una era digital como la que estamos viviendo. La cooperación internacional es la herramienta que permite completar esfuerzos para ampliar las fronteras de conocimiento y su aplicación, como lo está demostrando la actividad estratégica sobre conectividad a nivel global para concretar mayores frecuencias de espectro radioeléctrico destinadas a la red 5G. Permítanme comentarles que en 2019 tuve la oportunidad y el privilegio, desde luego, de conocer las instalaciones de la Agencia Espacial del Perú con IDA y pude observar el relevante avance logrado en el ámbito espacial. Así que permítanme felicitarlos por ello. También, desde luego, destaco la excelente labor de la Agencia Espacial Mexicana, junto con diversas instituciones gubernamentales, para apoyar en la construcción de satélites y nanosatélites mexicanos. Este, como sabe todo el mundo, es un año de bicentenarios, tanto de la proclamación de la independencia del Perú, como el de la consumación de la independencia de México. Este diálogo de esta tarde es también una forma de reivindicar nuestro espíritu libertario y soberano. Demos paso, pues, ahora a la primera conferencia y para ello les presentaré un breve perfil de la formidable trayectoria profesional del director general de la Agencia Espacial Mexicana. El doctor Landero, Salvador Landero Sayala, es pionero del tema espacial en México. Se desempeñó en 1985 como director del Sistema de Satélites Nacionales. Hizo posible el inicio de las operaciones de la primera generación de satélites de telecomunicaciones en México, los Morelos I y II, que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Cuenta con una amplia carrera académica. Ha sido, además, profesor visitante y miembro del Consejo de Departamento en la Universidad Politécnica de Madrid. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se ha desempeñado como profesor titular en el área de telecomunicaciones. Jefe de la División de Estudios de Postgrado, responsable de las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Computación y Eléctrico-Electrónico. Ha recibido, por otra parte, diversas distinciones, como la Orden al Mérito Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines. También, el Premio Nacional de Ingeniería 2017 del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Y, en fin, una serie de premios y reconocimientos como reflejo de su excelencia profesional. Por todo ello, me es muy grato darle la palabra al doctor Salvador Landeros Ayala. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y saludo al mayor general José Antonio García, con quien ya he tenido el gusto de estar en contacto en forma virtual. Nos comunicamos hace un mes, mes y medio, y tuvimos una amena charla y también una presentación que me permitía hacer en ese momento. Y, pues, con mucho gusto estoy en esta reunión porque sí es muy importante estrechar los lazos de colaboración en ese tema tan importante entre México y Perú. Me voy a permitir, sin mayor preámbulo, compartir una breve presentación de lo que hacemos en la Agencia Espacial Mexicana. cuáles son nuestros planes y cuáles son los proyectos prioritarios. Si me permiten, les compartiré la presentación que aquí debe de estar. Aquí está, permítanme. Aquí la tengo. Un segundo. Ahí lo pueden ver. Perfecto. Estaba en pantalla, sí. Está en pantalla. Está en pantalla, señor Landeros. Sí. Muy bien. Pues, el tema es estrategias espaciales en México y acciones a nivel nacional e internacional. La misión y la visión de la Agencia Espacial Mexicana, pues, es transformar a México en un país con actividades científicas y desarrollos tecnológicos espaciales. pero principalmente articular las actividades con la industria, con servicios en tecnología de frontera que contribuyan a incrementar la competitividad del país. pero sobre todo a las necesidades sociales. Eso es un tema muy, muy prioritario en nuestra misión. Y en la visión que la Agencia potencia el desarrollo de la ciencia y tecnología espaciales, colocando a México como una nación líder en la creación de bienes y servicios. y también promoviendo con ello el mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas los y las mexicanos. Y el incremento de los niveles de desarrollo económico del país. O sea, que esto tenga un impacto social y un impacto económico. Los objetivos estratégicos son los ejes estratégicos, las telecomunicaciones satelitales, el tema de observación de la Tierra, la exploración espacial. Y como ejes transversales, desarrollo de talento, de capital humano, cooperación internacional, desarrollo industrial. Empezando con el primero, el tema de telecomunicaciones. En México tenemos una enorme tradición en telecomunicaciones satelitales. Allí se pueden observar las cuatro posiciones orbitales con las que cuenta México. Y en cada una de ellas tenemos varios satélites. En la primera, que es 116.8, están dos satélites, EUTELSAT-8 y 9. En la de 114.9, está el satélite EUTELSAT-7 y Bicentenario. En la de 113 grados, está el Morelos 3 y EUTELSAT-6. Y en la de 77 grados, el QUETSAT-1. Entonces, con estas posiciones, con estos satélites, pues competimos con todos los satélites que están operando, principalmente que tienen cobertura en territorio nacional. Hay satélites extranjeros de consorcios internacionales o satélites de Estados Unidos que tienen cobertura en territorio mexicano. Entonces, hay un tipo de competencia y, pues, sí queremos que haya una competencia leal, equitativa y que sea el piso parejo. De tal forma que las nuevas generaciones de satélites que tenemos que reemplazar a los satélites que terminan su vida útil, pues tenemos que pensar en satélites de alta eficiencia, lo que se conoce como HITROP Satellite, constelaciones de órbitas bajas, como se muestra aquí, ya se están poniendo en órbita cientos y van a llegar a miles de satélites de órbitas bajas que cubran toda la esfera terrestre todos los puntitos de aquí son esas constelaciones de satélites que están surgiendo recientemente y también estamos muy pendientes de desarrollar estaciones terrenas y equipo terminal porque si tenemos satélites, pues, debemos de impulsar el desarrollo de tecnología en tierra, o sea, el desarrollo del segmento terrestre. Todo ello para llegar a la transformación digital y servicios para el bienestar y la inclusión social como lo mencionamos. Para ello, pues, seguimos actualizando las líneas generales de la política espacial, el programa nacional de actividades espaciales que ya lo actualizamos y lo publicamos en el diario de la federación y contribuir en la política satelital. Eso hay que estarlo actualizando permanentemente, donde se definan reglas, reglas, normas, leyes para los operadores y también donde se defina el mapa de ruta, el mapa de ruta que se sigue para el reemplazo de los satélites, el mapa de ruta que incluya satélites de telecomunicaciones, satélites de observación de la Tierra y también otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, navegación. Navegación es también muy importante, es una de las aplicaciones de los satélites, navegación o radiodeterminación. En el tema del sistema integral de observación de la Tierra, pues tenemos infraestructura de estaciones receptoras, de imágenes, de imágenes satélites, hay varias estaciones que dependen de diferentes organizaciones mexicanas, de diferentes entidades mexicanas, pero pues nos hace falta el poder tener satélites propios, satélites propios de observación de la Tierra, así como los tenemos para las telecomunicaciones. Entonces, aquí, pues ya tenemos varios proyectos en camino como participar como socios de los satélites Deimos que iniciaron en España y después pasaron a Canadá, ahora van a regresar de nuevo a un consorcio entre España, Portugal y México. Estos son los primeros pasos para tener satélites propios de observación de la Tierra, pero hay que pensar también en participar, en asociarse en constelaciones, en constelaciones de observación de la Tierra. Así como están surgiendo constelaciones en satélites de telecomunicaciones, también se está dando la oportunidad de compartir satélites de diferentes constelaciones de satélites de observación de la Tierra en las diferentes aplicaciones tan importantes que ustedes ya conocen de agricultura, de desastres naturales, de vigilancia, de seguridad, del medio ambiente, cambio climático, cartografía, oceanografía, etcétera, etcétera. Y pues ahí compartir satélites de cierto grado de resolución dependiendo de las aplicaciones de cierto SWAT y ahí es donde estamos trabajando para poder ir evolucionando a tener más capacidades propias en observación de la Tierra. En el tema de exploración espacial pues aplicar la ciencia y la tecnología en la exploración espacial, en la exploración de los planetas del sistema solar. Ahí también hemos estado impulsando varios proyectos. Uno de ellos es una misión mexicana a la luna de llevar pequeños robots, micro robots a la superficie lunar para que realicen varios experimentos. Este proyecto consiste en un desplazamiento, una movilidad autónoma de los micro robots que se desplacen automáticamente y se conecten, se acomoden de tal forma que puedan realizar un arreglo solar, un panel solar entre ellos, también para investigar y detectar el efecto del polvo lunar en este tipo de dispositivos. Entonces, es un proyecto ya muy avanzado que se mantiene en la fecha de lanzamiento junto con una organización del espacio que se llama Astrobotics para llevarlos durante este año en segundo semestre a la superficie lunar. También estamos participando en los proyectos a Marte, nuestros científicos han participado en el proyecto Curiosity, el antecesor a Perseverance, que en este momento está ya sobre la superficie marciana, y seguir participando en proyectos de astrobiología, en proyectos de astrofísica, etcétera, en los temas de Marte, que hay un interés de muchos países en la participación de los proyectos a Marte. Acaban de llegar tres misiones a Marte, como ustedes saben, recientemente de los Emiratos Árabes, de China y de la NASA de Estados Unidos. En el caso de la Estación Espacial Internacional, estamos preparando el lanzamiento de una convocatoria para llevar experimentos a la Estación Espacial Internacional en varios temas, en física de fluidos, en nuevos materiales, en medicina y biología, botánica, robótica, propulsión y otros más. Estos son solo algunos de los ejemplos, pero hay mucho interés en nuestra comunidad científica. En lo que se refiere al talento, el desarrollo del talento mexicano y la divulgación, pues lo estamos haciendo de muchas formas. Una de ellas es invitar a jóvenes estudiantes a que participen en la construcción de proyectos reales. Y un ejemplo de esos fue el satélite Aztexat que fue desplegado hace un poco más de un año de la Estación Espacial Internacional. Allí participaron jóvenes y participaron profesores, investigadores de dos universidades. Pero ahora lo estamos ampliando, ya tenemos en camino el desarrollo de una constelación de estos nanosatélites donde van a participar varias universidades. Aquí se muestra la UNAM, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, la Universidad Panamericana, la Universidad de Zacatecas, el Tecnológico de Monterrey, el CIMBESTAP de Guadalajara y el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. A este proyecto se están sumando la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEMIA, la UNAC, la Universidad de Aeronáutica de Querétaro y desde luego la NASA. La NASA aportará recursos principalmente para el lanzamiento de esta constelación. también algunos organismos de los estados, de los estados de la República, como de Jalisco, de Zacatecas, de Puebla, que son los organismos de ciencia y tecnología de los estados. Con esto queremos fortalecer la construcción de satélites en esta etapa de pequeños satélites, pero ir evolucionando, ir escalando a la construcción de satélites más grandes y en el futuro pues podemos y pensamos que podemos construir satélites grandes de telecomunicaciones y de observación de la Tierra como lo hacen otros países. Entonces, la idea es crear una industria espacial, una industria que pueda desarrollar tecnología propia. o sea, tratar de que haya un buen contenido nacional en los satélites, en el cemento espacial y también en la parte del cemento terrestre, o sea, en el equipo terminal en tierra. Está muy cerca de nosotros y como debe de ser nuestro astronauta mexicano, el doctor Rodolfo poner Ivela, hacemos actividades conjuntas. Creo que una agencia espacial pues debe de darle participación a su astronauta o a sus astronautas y también los astronautas pues pueden contribuir en el desarrollo de una agencia espacial. Así es en todo el mundo. Y en la parte internacional pues hay una gran participación con Naciones Unidas donde participa la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior UNOSA a la directora del, tengo mucho contacto con la directora, la conozco muy bien, Simoneta de Pipo y también pues le damos oportunidad al sector privado para desarrollar pequeños satélites. Este es un satélite de seis unidades que se va a lanzar en julio para aplicaciones de agricultura. Se lanza en julio a través de cohete de SpaceX y hay participación de una empresa mexicana y de algunas empresas internacionales, así como de una universidad de México para este proyecto que ya está muy avanzado. y nuestra relación con las agencias espaciales, con las agencias espaciales del mundo es muy amplia. Desde luego la NASA, la agencia espacial Reino Unido, la agencia espacial europea, la de Alemania, la francesa, la agencia espacial de India y desde luego la agencia espacial de China, de Rusia, que ya no están aquí, pero tenemos un contacto permanente con ellos. Y desde luego con CELAC, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde de los temas prioritarios que ha impulsado ahora México con la presidencia pro tempore y con el interés uno de los principales temas es el tema espacial. Y allí la firma, ya se inició la firma de la declaración sobre la constitución de un mecanismo regional de cooperación en el ámbito espacial. Nuestro canciller Marcelo Ebrard está mostrando la declaración que se inició firmando entre Argentina y México y se han venido sumando ya otros países a la firma de la declaración. Y en base a eso, pues, queremos iniciar con proyectos concretos. Entonces, ya estamos desarrollando el diseño de un nanosatélite latinoamericano donde puede haber participación de algunos de los países. Esto lo estamos ya concretando para que sea uno de los primeros proyectos de esta cooperación entre los diferentes países de América Latina y el Caribe. En la parte de desarrollo industrial, tenemos un enorme potencial que debemos de aprovechar porque hay más de 300 industrias, de 300 empresas aeronáuticas a lo largo y ancho de nuestro país y algunas de ellas tienen vocación, tienen capacidad, tienen potencial para el tema espacial que es un paso muy natural para ir de la parte aeronáutica a la parte espacial como se ven muchas empresas en el mundo. Entonces, eso hay que aprovecharlo y de tal forma que en noviembre pasado hicimos el lanzamiento de la industria espacial en el que asistieron al evento los directivos de la Federación Mexicana de la Industria Espacial, los directivos del Ministerio de Comunicaciones y Transportes que el Secretario de Comunicaciones y Transportes preside la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana. Está constituido por 15 instituciones la Junta de Gobierno, varias de ellas son secretarías de Estado, seis son secretarías de Estado, está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Están las Academias de Ingeniería de Ciencias y de Medicina, está el INEG, Instituto Nacional de Información Geográfica. Entonces, son las 15 organizaciones que participan en la Junta de Gobierno. En este evento, pues fue la participación de los directivos de la Federación Mexicana, de la Secretaría de Comunicaciones y de la Agencia Espacial Mexicana. De tal forma que ya están participando en algunos de los proyectos que mencioné, como la Constelación Aztexat, como en los satélites Deimos, para tener esa participación mexicana. Y para ello también, pues necesitamos infraestructura. Y ya hemos terminado de construir dos centros, dos centros de desarrollo espacial. uno en el norte del país, en el estado de Zacatecas, pues, para que sea un centro de investigación y desarrollo, principalmente en materia de telecomunicaciones espaciales, en productos y servicios, enfocados a la atención de las necesidades de los sectores público productivo y social. esto también tiene como objetivo el impulsar el desarrollo espacial de la región. Aquí se puede ver las instalaciones, pero en una vista panorámica, el centro está dentro de la ciudad del conocimiento que se está desarrollando en Zacatecas, donde se están instalando empresas de avanzada, empresas que están en lo más actual de la ciencia y la tecnología. Aquí se alcanza a ver la panorámica del centro, el circulito este. Y el otro centro, bueno, los laboratorios de este centro, aquí se pueden mostrar, de instrumentación espacial, de modelado y simulación de sistemas para telecomunicaciones espaciales, de diseño electrónico y sistemas embebidos, de integración y pruebas de sistemas espaciales, de sistemas manejados por radio, de sistemas de internet de las cosas, de laboratorio de antenas y radiofrecuencia, y laboratorio de sistemas autónomos móviles. El otro centro es el centro regional de desarrollo en el Estado de México, es una población que se llama Tlacomulco. Y este tiene como objetivo ejecutar proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación, así como servicios tecnológicos. Pero esto está más enfocado al procesamiento de imágenes, al análisis y procesamiento de imágenes de satélites de observación de la Tierra, laboratorio de diseño y desarrollo de satélites, laboratorio de diseño de cohetes y también hay instalaciones para oficinas de transferencia de tecnología y vinculación con la industria. Y también se tienen facilidades para formación de capital humano, para seminarios, cursos, diplomados, y también para que los estudiantes estén participando en los proyectos reales que se que se realicen. Entonces, ¿qué es lo que finalmente estamos haciendo? Vincular en el tema espacial a gobierno, a industria, a academia, a la sociedad, al medio ambiente, en temas de desarrollo tecnológico, de innovación y con un desarrollo sustentable o sostenible. Creo que con esto puedo resumir lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras actividades prioritarias, y les agradezco mucho la atención. Al contrario, doctor, realmente apreciamos muchísimo esta magnífica exposición que refleja no solo su amplio conocimiento, sino su compromiso a través del trabajo para el desarrollo espacial. Destaca, desde luego, esta iniciativa en el marco de la cooperación entre países de América Latina y el Caribe para un diseño de nanosatélite regional. Ojalá que pueda avanzarse de una manera muy concertada y muy amplia y será muy importante mencionar usted este trabajo para hacer capacidades propias, creo que también es fundamental para nuestros países. Muchísimas gracias. Desde luego, también quiero dejar constancia de mi reconocimiento al trabajo de la consejera Cristina Ruiz, que es la agregada de ciencia y tecnología, que hizo posible justamente este evento. Para quienes nos están escuchando, a través de Facebook, si tienen algunas preguntas y el tiempo nos da, pues con todo gusto se los plantearemos a nuestros magníficos ponentes. Y para continuar con este diálogo entre dos excelentes funcionarios y especialistas, pasaremos ahora a la siguiente conferencia. Permítanme presentarles a el mayor general José Antonio García Morgán, quien se graduó en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, cuenta además con una maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima y con maestría en Administración por la Universidad Agraria La Molina. Además, es máster en Gestión Estratégica por la Universidad de Piura. Ha fungido como comandante del Servicio de Informática de la Fuerza Aérea Peruana y también como Subdirector del Hospital Central de la Fuerza Aérea de su país. Por sus méritos intelectuales, fue condecorado con la medalla Armando Reboredo Iglesias Caballero y en la actualidad entre sus logros también se desempeña como jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú conida. Sin más, pues, le doy la palabra al Mayor General para que nos platique justamente lo que está haciendo desde el Perú en este extraordinario y fascinante ámbito que es la tecnología y en el espacio. Muchísimas gracias. Adelante, Mayor. Muchas gracias, señor Embajador de México, señor Víctor Morales Meléndez, doctor Salvador Landero Sayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana y a la distinguida audiencia que el día de hoy nos está acompañando. Para mí es un honor y un grato placer realizar esta breve presentación en la que voy a dar a conocer cuáles son las actividades que realiza la Agencia Espacial del Perú conida. Este año más aún que conmemoramos el 60 aniversario de los viajes espaciales tripulados y el sesentado aniversario del periodo de sesiones de la Comisión para la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre ECOPUBOS. Si me permiten voy a compartir la pantalla para dar inicio a la exposición. ¡Gracias! 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 Listo, perfecto. Entonces, en esta oportunidad para esta presentación vamos a hablar primero de qué cosa es conida. Conida más que satélite tiene otras áreas también como lo vamos a ver más adelante. Mostrar básicamente cuáles son las sedes, el sistema satelital peruano, en qué consiste, qué tenemos en el área geomática, tecnología espacial, astronomía, estudios espaciales, y finalmente vamos a mencionar algunos de los convenios más importantes que hemos llevado a cabo como país. Entonces, vamos a dar inicio con una descripción breve de lo que es Conida, la agencia espacial del Perú. Conida, este año estamos cumpliendo 47 años de nuestra creación. Fuimos creados en el año de 1974, actualmente tenemos el estatus de agencia espacial del Perú y constituye un órgano consultivo rector de las actividades espaciales en el Perú. Nosotros operamos el sistema satelital peruano por fines de desarrollo, seguridad y, por qué no, contribuir en temas de defensa nacional. Nuestra misión está enfocada en promover, investigar, desarrollar y difundir ciencia y tecnología espacial, generando productos y servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico y a la seguridad de la nación. Tenemos principalmente cinco órganos de línea que ejecutan las actividades espaciales en el Perú. La dirección de astronomía y ciencias espaciales, la dirección de aplicaciones espaciales y geomática, la dirección de estudios espaciales, la dirección de tecnología espacial y el centro nacional de operaciones de imágenes satelitales. Nos encontramos con la sede principal en Lima, la capital del Perú y a unos 70 kilómetros al sur de Lima, en la sede de Pucuzana tenemos el Centro Nacional de Operación de Imágenes Satelitales y tenemos también nuestra base científica en Punta Lobo donde vemos temas de investigación, clima espacial, tenemos una planta de propelente también en esta sede y tenemos una plataforma de lanzamiento que como vamos a ver más adelante se viene utilizando en varios proyectos hace ya muchos años y para este año tenemos previsto también un lanzamiento con fines de investigación. En la zona centro del país en la ciudad de Huancayo tenemos un telescopio gracias a a las a los convenios que tenemos y el ser miembro de 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 y más al sur en la ciudad de Moquegua tenemos un observatorio en el poblado en el centro poblado de Cambrune vamos a hablar ahora sobre nuestro sistema satelital peruano el Perusat 1 el 15 de septiembre del año 2016 se lanza el Perusat 1 primer satélite operacional del estado peruano con la misión de tomar imágenes sobre el territorio para atender las múltiples necesidades del gobierno el satélite tiene la mayor capacidad en la región en su tipo y entre las principales características que podemos apreciar en esta lámina podemos destacar el tiempo de vida mínimo de 10 años el ancho de barrido de 14.5 kilómetros y la resolución espacial de 70 centímetros El Perusat integra un sistema satelital que a la fecha comprende otros satélites ópticos de observación y radar tales como el Sao Kong 1A y 1B de Argentina el ComSat de Corea Spot de Francia el CasioSat de Kazajistán mediante convenios de intercambio proporcionamos una gran cantidad de información de observación de la tierra a múltiples usuarios del Estado peruano con esta constelación y parte de la estrategia de nosotros ha sido a través de los convenios incrementar el número de satélites de esta constelación nosotros podemos dar mejores servicios mejores servicios al sector público mejorando principalmente los tiempos de revisita que son que es un factor importantísimo en el empleo del sistema satelital en el área de geomática la dirección de aplicaciones y geomática económica es uno de los principales usuarios del sistema satelital utilizando imágenes y herramientas geospaciales para generar información de valor agregado que nos permite tomar mejores decisiones de múltiples campos y actividades productivas vamos a ver algunos de los ejemplos de esto que se vienen desarrollando en este tema particular conida cuenta con un servicio de alerta permanente que se encuentra integrado en el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y que participa en las etapas de preparación respuesta y rehabilitación utilizando las imágenes de Perú Sat para producir mapas útiles a las instituciones competentes en cada una de las etapas de la gestión del riesgo de desastres en el Perú por la complejidad de nuestra geografía y continuamente enfrentamos desastres como sismos erupciones volcánicas deslizamientos inundaciones sequías incendios entre otros que mantienen el sistema de satelital peruano en una constante actividad y que lo constituye como un componente principal para hacer frente a estas eventualidades otro de los trabajos importantes que tiene conida es la identificación de los cultivos de coca mediante técnicas de teledetección en este trabajo hemos logrado la generación del mapa de cobertura de coca a nivel nacional de manera que la información permite actualizar el monitoreo y evaluar la evolución de esta actividad que se encuentra controlada por su vinculación con la actividad ilícita de producción del alcaloide otro de los temas que me parece importante mencionar dada la situación actual en la que vivimos es un trabajo que se desarrolló el año pasado durante la pandemia en donde utilizando las imágenes de Perú SAD-1 pudimos contribuir a monitorear las carreteras utilizando un algoritmo para caracterizar las vías y permitir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualizar su base de datos ahorrando recursos para este importante relevamiento de información en lo que se refiere a tecnología espacial CONIDA desarrolla también este tipo de tecnología para acceder a la alta atmósfera a través de cohetes sonda como lo mencioné al inicio de la presentación el programa Paulet en honor al sabio peruano Pedro Paulet Mostajo ha permitido el desarrollo de los cohetes que se muestran en la pantalla que tenemos en la lámina que tenemos en pantalla y que tiene la finalidad de contar con un vehículo que permita desarrollar capacidades propias para efectuar estudios sobre fenómenos que ocurren sobre el territorio peruano tales como el electrochorro ecuatorreal o la anomalía del Atlántico Sur para este año tenemos previsto el lanzamiento del Paulet 1C que llevará a bordo una plataforma de telemetría para probar algunos sistemas de posicionamiento y desempeño de este vehículo Conida cuenta también con capacidades de astronomía y ciencias espaciales para esto la dirección de astronomía y ciencias espaciales se encarga de efectuar diversas actividades de investigación y desarrollo en estos campos abarcando las líneas de investigación que aplican y o registran desde ondas de radio hasta rayos cósmicos así como también en el desarrollo y implementación de instrumentación para estos fines Las actividades de Conida en esta área se encuentran alineadas a investigaciones sobre clima espacial sobre vigilancia espacial de objetos cercanos a la Tierra y sobre la observación astronómica de cuerpos menores a por fines de nuestro sistema solar conida desarrolla también actividades apoyadas en la cooperación internacional y para esto cuenta con instrumentos de cooperación que han sido suscritos con otros países para ello la dirección de estudios espaciales se encarga de difundir en el país todo el conocimiento en ciencia y tecnología espacial promoviendo y ejecutando programas de formación a nivel posgrado en niveles básico intermedio y avanzado contribuyendo definitivamente con el desarrollo espacial para esto nosotros tenemos una serie de cursos en diferentes niveles el básico intermedio y avanzado y también realizamos constantemente eventos académicos ahora un poco limitados por la pandemia sin embargo apoyándonos en la tecnología podemos darle con tipural los mismos así como también cursos de posgrado a través de organizaciones y convenios de cooperación como por ejemplo con APS donde ya tenemos profesionales capacitados en el nivel de maestrías y doctorados en cuanto a los principales convenios CONIDA desarrolla también todas estas actividades apoyándonos en cooperación internacional como lo mencionamos y para ello contamos con algunos instrumentos en esta lámina podemos apreciar los países con los cuales desarrollamos actualmente una cooperación estrecha tanto en la región como en otros continentes en el año 2020 hemos fortalecido nuestras relaciones en Argentina Bolivia Paraguay con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y con el Reino de Tailandia finalmente y para terminar quiero mencionar que el Perú se encuentra adherido a organizaciones multilaterales de cooperación espacial como ASCO que es la Organización Asia-Pacífico de Cooperación Espacial y GIO que es el grupo para las observaciones de la Tierra y Conida es la representante del Estado peruano en estas organizaciones Conida también participa en otros mecanismos de cooperación que integran varios países en temas de ciencias espaciales y geomáticos gracias y quedo llano a las a las preguntas que crean conveniente muchísimas gracias mayor general García Morgan realmente fue muy aleccionador todo lo que nos ha comentado desde sus amplios conocimientos y desde luego el expertise que tiene en la materia me quedo con esta idea de que Conida genera también productos para el desarrollo del Perú creo que eso es fundamental es esencial para nuestros países que agencias como otras puedan visualizar su función a través del desarrollo y el otro también que creo que tomamos de vida nota y ojalá que este tipo de actividades esta conferencia contribuya a un mejor acercamiento a un convenio entre México y el Perú tienen ustedes una red amplia de convenios con otros países muchísimas gracias por dejárnoslo ver y quiero también agradecer entiendo que están también conectadas dos embajadoras amigas vecinas además nuestra embajadora perdón la embajadora del Ecuador aquí en el Perú está siguiendo esta conferencia y también la embajadora de Guatemala en el Perú está siguiendo es decir dos vecinas una de México la otra de Perú están interesadas en esta conferencia también está siguiéndolo el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo del Perú creo que también es relevante saber que ha despertado este tipo de interés este conversatorio este diálogo muchísimas gracias una pregunta que perfectamente puede ser aplicada a ambos la hace y pregunta a los si alguien es ciudadano peruano mexicano y quiere postular a ser astronauta ¿qué agencia tiene un sistema de preparación para astronautas? así que ambos si se gustan poder reaccionar a esta pregunta permita nosotros estamos todavía en un proceso de la atención no tenemos en este momento un sistema que se está fallando un poquito el audio no se escuchó bien le mencionaba ahora sí le mencionaba señor embasador que nosotros todavía no tenemos un programa orientado a eso estamos todavía en un proceso de maduración realmente como país ya hemos dado nuestros primeros pasos en el ámbito espacial y ya no hay ya no hay vuelta atrás vamos a seguir adelante pero todavía no hemos podido incorporar programas del nivel que usted está con bueno nosotros lo que lo que hemos hecho es tener alianzas alianzas con otras agencias espaciales como en el caso de nuestro primer astronauta mexicano pues fue un convenio con la NASA y ahí se preparó el doctor Rodolfo Neri por un cierto tiempo y también se prepararon los los candidatos sustitutos en caso de que el doctor Neri no hubiera podido ir al espacio pero fue bajo ese convenio con la NASA podemos también tener convenios con ROSCOSMOS con la Agencia Espacial Europea pero particularmente dentro de la Agencia Espacial Mexicana no tenemos tampoco un programa de formación de astronautas sino que los tenemos bajo un aspecto de vinculación con otras agencias Muchísimas gracias doctor para el mayor general una pregunta la agencia con IDA recibe en sus instalaciones a jóvenes profesionales de las áreas de ingeniería para realizar prácticas profesionales y si es el caso cuáles son los requisitos para ser aceptados En el caso Sí Conida trabaja estrechamente con la academia ¿no? Trabajamos directamente con el país y recibimos recibimos alumnos para realizar sus prácticas y pasantías ¿no? a través del mecanismo es a través del concurso para que haya la misma oportunidad para diferentes alumnos de diferentes universidades Perfecto muchas gracias mayor general por su respuesta también tengo una pregunta para el doctor Landeros dice lo siguiente ¿qué alianzas relevantes de la agencia espacial mexicana ha logrado con el sector privado para el apoyo a la investigación espacial? Bueno el lanzamiento de la industria espacial que hicimos en noviembre fue precisamente firmar firmar un convenio de colaboración con la industria para que la industria haga inversiones entonces esto es muy reciente y ya está dispuesta la federación mexicana de la industria aeroespacial con la que firmamos el convenio ya está dispuesta a invertir entonces concretamente una de las inversiones es lo de lo de los satélites Deimos otra de las inversiones es la constelación Aztexat o sea la siguiente generación al Aztexat 1 entonces ya se empiezan a ver inversiones y el plan es ir creciendo en inversiones de ir por ejemplo preparándonos para construir satélites más grandes junto con la industria ellos están dispuestos a invertir entonces eso eso fue un paso muy importante que dimos ya hace unos meses y ya estamos viendo los resultados y los frutos de de esa firma del convenio muchísimas gracias doctor pues estamos ya llegando al final de este diálogo de este conversatorio realmente muy significativo reitero mi agradecimiento no solo a ustedes dos sino también a la audiencia en general y a mis colegas de Ecuador y de Guatemala por estar aquí siguiendo esta transmisión así que quisiera yo pedirle tanto al doctor Landeros como al mayor general García Morgan si tienen en un par de minutos algún comentario final que quieran en este encuentro entre México y Perú en el ámbito espacial también en el marco de un año muy significativo que es el año del bicentenario de nuestras independencias muchas gracias doctor Landeros por favor bueno yo creo que hay muchas actividades del espacio que se pueden realizar en forma conjunta de que hagamos alianzas alianzas para fortalecer los proyectos espaciales de ambos países y también de la región de allí la importancia de la firma de la declaración que mencioné donde ya se han sumado varios países por cierto que cuando cuando se sumaron después de la primera firma Argentina y México y se sumaron otros países como Ecuador y Bolivia Paraguay etcétera estuvieron como invitados y también como testigos Colombia y Perú entonces sería muy importante ver si podemos avanzar en que Perú se sume a esta iniciativa yo ya lo había comentado con el mayor general García y él está convencido en lo personal de esta contribución de esta suma de esfuerzos nada más habría que ir afinando la parte diplomática ¿no? la parte diplomática para para que en cualquier momento se pueda sumar Perú a la firma de esta importante declaración ¿no? porque si hay países por ejemplo también hablé con la directora de la agencia espacial colombiana y me dice yo por mí yo firmo cuando cuando gustes pero necesitamos la aprobación diplomática entonces esta declaración sobre la construcción del mecanismo regional de cooperación en el ámbito espacial ya la conoce el mayor general José Antonio García se la se le hicimos llegar en su momento entonces yo creo que podemos sumar esfuerzos en los proyectos que que tienen en Perú en los proyectos que tenemos en México y e ir sumando porque es esto del espacio requiere grandes inversiones es esto del espacio son tecnologías muy costosas de tal manera que si nos repartimos la participación en en el proyecto o nos repartimos la contribución de los recursos yo creo que podemos avanzar más rápido guardando las las debidas proporciones la agencia espacial europea avanzó mucho a partir de que se empezaron a sumar los diferentes países y fue gradual también se empezaron a sumar primero cinco después ya crecieron a diez y ahora ya son 22 países y ahora pues suman esos esfuerzos y están logrando proyectos de gran alcance muchísimas gracias doctor sin duda creo que aquí la palabra clave es la suma de esfuerzos y en una comunidad latinoamericana sin duda que esto es muy relevante y en la situación del mundo actual creo que todos podemos contribuir a sumar esfuerzos y en un ámbito tan amplio tan complejo tan relevante como es el espacial creo que esto es fundamental bueno el mensaje está ahí y esperen pues que haya esta integración de más firmas a esta muy relevante importante declaración en este ámbito y pues bueno para cerrar también con broche de oro este diálogo este conversatorio que hemos tenido de una manera tan ágil tan amigable pues me me encantaría darle la palabra al mayor general García Morgan por favor mayor general gracias señor la idea central que ha mencionado el doctor Andero si usted bien ha dado es la suma de esfuerzos a través de estos mecanismos de colaboración entre países las limitaciones económicas se pueden salvar y que finalmente nos pueden permitir de manera conjunta realizar acciones de prevención reducir brechas porque finalmente lo que nos tanto ustedes como nosotros los diferentes países lo que buscamos es dar un mejor servicio mejores servicios al sector a los sectores que atendemos atendiendo sus demandas me auno a las palabras del doctor Salvador Landeros en que el kit de éxito radica justamente en la unión y en la suma de esfuerzos aprovecho también quiero agradecer señor embajador por esta oportunidad que nos ha dado como agencia espacial para participar de esta conversatorio que definitivamente es provechoso para ambos países y que estoy seguro que como bien lo ha mencionado el doctor Landeros en un futuro próximo podremos decir que estamos trabajando juntos muchas gracias al contrario muchísimas gracias gracias a todos los que se conectaron a través de facebook por seguirnos en este esfuerzo que queremos hacer desde la embajada de méxico para seguir juntando a dos países hermanos como son el perú y méxico en diferentes ámbitos de cooperación de entendimiento de un mayor aceptamiento y hermandad así que aprecio muchísimo al doctor Landeros su disposición su talento su capacidad su visión también de cómo este importante sector científico económico social y hasta cultural que es el ámbito espacial y desde luego también agradecer muchísimo a mayor general García Morgan por su disposición también de acercamiento a las iniciativas mexicanas pero también de que podamos ver todos entender qué es lo que hace cuida cuáles son los alcances cuál es la aportación hacia el desarrollo del perú así que muy buenas tardes muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias hasta luego señor Landeros hasta luego hasta luego mayor gracias señor embajador hasta luego hasta luego gracias a ustedes señor embajador hasta luego chau chau